Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Padrón y soy tallerista del programa Cultivando la Paz de la Alcaldía Tlalpan. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer estas letras en 3D decoradas con flores. Estas letras nos pueden servir para decorar mesas de dulces o para decorar una recámara. Y los materiales que vamos a necesitar son materiales reciclados muy fáciles de conseguir. Entonces, lo primero es cartón. Aquí tengo unos pedazos de cartón de una caja. Voy a necesitar un exacto o cúter, una regla, tijeras, un pincel o brocha, lápiz, silicón caliente y las letras que vamos a ocupar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que sobre el cartón vamos a marcar la letra con nuestro lápiz. Una vez que está marcada, con mucho cuidado, vamos a recortarla con el exacto o con el cúter. Yo aquí ya tengo recortada esta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo recortada mi letra, le voy a poner estas tiras de cartón. Estas miden más o menos 2 centímetros de ancho y lo que voy a hacer es que se la voy a poner en todo alrededor. En el centro para que quede esta imagen de 3D. Entonces, para ponerlas lo que voy a hacer es tomo mi letra y el cartón y voy a hacer una marquita en donde voy a doblar el cartón. En esta parte donde hice la marca, le voy a hacer un pequeño corte con mi cúter, con mucho cuidado, pero no lo voy a cortar todo. Solamente voy a cortar la capa de arriba para que esto me ayude a doblar el cartón sin que se rompa. Entonces, una vez que tengo mi cartón ajustado, aquí en esta parte donde termina la letra, le voy a hacer otra marca y otro corte. Igual con mucho cuidado y solamente en la capa superior para no cortarlo totalmente. Para que esto me permita doblarlo. Entonces, una vez que tengo así mis tiras de cartón, para pegarlo solamente pongo silicón caliente en la orilla de mi letra, con mucho cuidado porque está muy caliente. Pongo en toda la orilla de la letra y voy a pegar mi tira de cartón. Me voy a recargar aquí en la mesa para que me quede derecho. Y así voy pegando por todo alrededor de mi letra, para que quede de esta forma. Entonces, pegaría todo lo que resta para que me quede algo así. Una vez que ya tengo pegadas todas las tiras de cartón, lo que hice fue pintarla con pintura acrílica. Igual, pueden pintarlo del color que ustedes gusten. En este caso, yo utilicé pintura blanca. Estas flores que voy a ocupar, pueden buscar la cápsula anterior en donde les indico cómo se realizan estas flores. Son muy fáciles y estoy utilizando aquí hojas de color. Pero pueden utilizar papel craft, papel del que tengan en su casa, no importa. Entonces, lo que hago es que más o menos las distribuyo en el espacio de mi letra. Pero las voy pegando con silicón caliente. Voy acomodando los colores para que se vean distribuidos en todo el espacio de la letra. Y así va quedando. Entonces, una vez que pongo todas las flores, me queda de esta forma. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!